Pues nada, nos hemos sacado la certificación SPPT de versión 3 y bueno, me hace mucha ilusión presentaros este vídeo porque bueno, realmente la SPPT de versión 2 ya sabéis que es una certificación que me saqué el año pasado pues bueno, te requería de tener ya unas muy buenas bases en el hacking te requería de tener conocimiento de pivoting, de buffer overflow de pentesting a aplicaciones web, etc. Entonces bueno, era una certificación muy muy completa ya la SPPT de versión 2 y realmente en ese momento el examen lo disfruté muchísimo porque se parecía mucho a lo que era una empresa una empresa donde tienes que ir pivotando entre máquinas hasta finalmente entrar al servidor principal y bueno, ¿por qué me he decidido a tomar esta certificación? ya teniendo la versión 2 y teniendo otras certificaciones ¿por qué me he decidido a tomar esta certificación? la cosa es que yo cuando estoy en Twitch normalmente me suelen preguntar muchísimo sobre certificaciones sobre la EJPT, OSCP, SPPT, EWPTX y demás entonces bueno, yo podía opinar sobre el contenido de la nueva certificación la SPPT de versión 3 y bueno, siempre decía que la inclusión de Active Directory me parecía muy muy interesante e importante, ¿vale? entonces bueno, la cosa es que yo podía opinar sobre el temario del examen pero no podía opinar sobre el examen no podía opinar sobre el examen porque el examen no lo había hecho y ahora se está recomendando un poco mi experiencia pero bueno, antes de nada para los que os quedéis hasta el final os voy a dejar un regalito muy muy interesante, ¿vale? que para la gente que quiera tomar esta certificación os conviene muchísimo quedaros hasta el final pues bueno, ¿qué me ha parecido el examen? ya sabéis que el SPPT de versión 2 era un entorno de pivoting y bueno, tú tenías que comprometer máquina a máquina hasta finalmente comprometer la última y hacer un informe redactando pues bueno, lo que has encontrado como has comprometido todas las máquinas y bueno, un informe de Pentesting, ¿vale? para este examen han quitado tanto el pivoting como el buffer overflow como el reporte, ¿vale? y bueno, ¿qué me parece esto? esto ya de primeras la parte de quitar el reporte eso es algo que no me gusta porque realmente creo que el crear un informe de Pentest es algo muy muy importante porque tú puedes saber muchísimas técnicas de hacking pero luego si no sabes informar el cómo arreglarlas el cómo has comprometido el sistema ni nada por el estilo ni hablar con el cliente pues igual las técnicas no te sirven de nada porque lo que realmente te interesa es saber transmitir al cliente cómo arreglar su sistema entonces nada, eso es una cosa que no me ha gustado, ¿vale? el quitar el reporte para los que hayáis hecho el EJPT pues bueno, es un tipo test similar, ¿vale? obviamente es un tipo test mucho más complicado que el del EJPT y bueno, es un tipo test de unas 45 preguntas no tienes que responder el 70% correctamente para aprobar la parte del buffer overflow sí que entra dentro de la formación del SPPT de versión 3, ¿vale? lo que pasa es que dentro del examen no entra, ¿vale? esto de quitar el buffer overflow puede ser adecuado porque normalmente en auditorías internas que es en las que está enfocado este tipo de exámenes pues bueno, no te vas a encontrar normalmente un buffer overflow, ¿vale? no te vas a encontrar ese tipo de explotación sí que te vas a encontrar un exploit que va relacionado con ese tipo de vulnerabilidades pero tú normalmente no te vas a tener que poner a explotar un buffer overflow manualmente el examen era bastante realista, ¿vale? es un entorno de Active Directory como el que te podías encontrar en una empresa y tú tienes que ir desplegando técnicas de Active Directory para comprometer todo el Active Directory que es brasting, ASR brasting, password sprain fuerza bruta de usuarios, de contraseñas pass de hash, pass de ticket y bueno, lo que es el examen en sí yo lo disfruté muchísimo, ¿vale? tienes 24 horas para comprometer todo el Active Directory y realmente se me hizo un examen un poco intenso, ¿vale? porque como son 24 horas y son muchas máquinas sí que era muy similar a lo que es el OSCP donde tienes que comprometer todo en un día por lo que lo hace un examen bastante más estresante porque ya sabéis que la versión anterior el CPT versión 2 era un examen que, bueno tenías una semana para comprometer y otra semana para reportar y bueno, que sea todo en un día la verdad es que lo hacen bastante más intenso y bastante más complicado, ¿vale? una cosa que se me olvidaba es que el examen no funciona mediante VPN como por ejemplo la versión anterior o el EVWPTX, ¿vale? lo que han hecho es algo similar a lo que ya estaba en el JPT versión 2 que bueno, simplemente es una interfaz web donde tienes una Kali ahí entonces bueno, no te hace falta el utilizar ningún archivo OpenVPN ni tu Kali, la que utilizas en tu día a día esto no me ha gustado por el simple hecho de que hay muchas veces que tú estás intentando escalar privilegios y tienes que tirar por ejemplo de un binario aparte por ejemplo un Yushi Potato entonces, ¿qué pasa? que esta Kali está aislada, ¿vale? esta Kali funciona a través de Guacamole que bueno, es un servicio de Apache y todo funciona mediante una interfaz web entonces lo que pasa es que como esta Kali no tiene acceso a internet pues bueno, tú no puedes acceder a este Yushi Potato porque son recursos que están en GitHub, ¿vale? o sea, que son recursos online esto es bastante putada porque al final no te puedes descargar ningún limpis ni nada por el estilo y si quieres tirar de algún diccionario o de alguna cosa externa pues te tienes que joder pero bueno, es algo que ya lo tienen en cuenta y ya INE en la propia Kali que te han brindado ya te han dado un buen puñado de herramientas que ya tendrían que ser suficientes y son suficientes para pasar el examen aparte de esto os recomiendo muchísimo trabajar con Metasploit, ¿vale? a mí no me gusta demasiado utilizar esta herramienta ¿vale? no va a ser utilizar nunca pero para este examen como ya viene con un montón de herramientas el propio Metasploit bueno, al final he tirado de él en muchísimas ocasiones para automatizar diferentes escalas de privilegios diferentes explotaciones y demás otra cosa que no me gustó del examen es ya fallo a nivel técnico y lo que pasa es que había algunas preguntas algunas respuestas que no estaban correctas, ¿vale? no estaban sincronizadas con el laboratorio que te había tocado, ¿vale? no son muchas son muy pocas, ¿vale? y ya me he puesto en contacto con ellos para que lo arreglen pero sí que es algo que a ver, si quieres ir a por el 10 te va a joder bastante no os preocupéis podéis sacar la certificación sin ningún problema aun teniendo esas respuestas mal pero sí que es algo que molesta bastante, ¿vale? igual te preguntan por un usuario que no existe eso toca bastante los huevos pero bueno al final es algo que solamente te va a dar unos puntitos extra si has comprometido todo el Active Directory vas a probar igualmente o sea que por eso no os preocupéis pero bueno, sí que es algo que molesta bastante, ¿vale? al igual que hay algunas preguntas que no están del todo bien hechas es decir no están bien redactadas las preguntas te están preguntando por una cosa yo que sé, imaginaos que os preguntan por cuántos hosts hay en la red y dices, vale pero me tengo que contar a mí mismo pues bueno eso no lo sabes no te dice en ningún momento si te tienes que contar a ti mismo o si tienes que contar solamente los hosts aparte de ti y bueno, había muchas cosas de ese estilo, ¿vale? pero bueno, no os preocupéis aunque hay algunas preguntas que no están bien formuladas y que hay algunas respuestas que no están del todo bien no os preocupéis que el examen lo podéis aprobar sin ningún problema bueno, en comparación con el CPT versión 2 puedo decir que es bastante más complicado, ¿vale? me ha parecido mucho más complicado pero bueno, no solo me quedo ahí sino que creo que es el examen más complicado que he hecho hasta la fecha, ¿vale? aun teniendo el JPT aun teniendo el CPT de versión 2 aun teniendo el EWPTX de versión 2 me ha parecido el certificado o el examen más complicado que he hecho hasta ahora porque el que sean tantas máquinas y que solamente te den un día realmente lo hace muy similar a lo que sería el nivel de estrés de un OSCP solo que, bueno no hay un tío mirándote fijamente a los ojos a ver, no es que sea complicado pero lo que pasa es que si solamente te dejan un día para comprometer un directorio activo entero y son un puñado de máquinas lo que pasa es que te tienes que familiarizar con todo el entorno familiarizarte con las IPs con los servicios con los usuarios con las contraseñas y realmente un Active Directory es muy grande y hay un montón de técnicas que puedes desplegar y realmente como hay tantísima variedad de cosas que puedes hacer pues al final gastas mucho tiempo en probar cosas, ¿vale? he aprendido muchísimo durante la realización del examen, ¿vale? normalmente la gente se prepara antes del examen yo aprendí durante el examen, ¿vale? si no te sale una cosa estaba, yo que sé en ciertas ocasiones intentando escalar privilegios en Windows o sea que bueno como no me salía la escala de privilegios pues bueno tuve que husmear y mirar escaladas de privilegios distintas que no había hecho hasta el momento y bueno al final he aprendido muchísimo durante la realización de este examen en cuanto a la preparación disponible que tenéis para este examen pues bueno obviamente tenéis la formación de INE ¿vale? que bueno lo podéis coger junto al examen y creo que sale por 600 euros y bueno realmente he estado viendo lo que es el curso no me lo he visto entero pero sí que me he visto las lecciones por encima y me parece que lo que es el contenido de Active Directory de escaladas de privilegios y demás me parece muy buen contenido está muy bien estructurado eso sí que lo puedo decir y me he visto algún que otro vídeo está bastante bien explicado ¿vale? así que bueno la formación de INE se aprueba ¿vale? está muy bien la formación para este examen ¿cómo prepararte para este examen gratuitamente? pues bueno ya sabéis muchos que estamos haciendo la formación de el OSCP en Twitch ¿vale? estamos haciendo todas las máquinas del listado de TJ1 que bueno ya son máquinas de Hack the Box que te preparan para el OSCP y bueno sí que es cierto que estas máquinas el hacerlas todas te va a dar una muy muy buena base para enfrentarte a este SPPT versión 3 ¿vale? o sea que bueno sin ningún problema podéis hacer la misma preparación para el OSCP si os queréis enfrentar al SPPT versión 3 porque realmente el temario que entra en el examen y todo es muy muy similar ¿vale? y cada vez más porque bueno ya sabéis que en el OSCP en su momento también añadieron la parte de Active Directory en el SPPT versión 3 también lo han añadido o sea que bueno son exámenes que van a ser muy muy similares o sea que bueno os voy a dejar la lista de reproducción de las máquinas del listado de TJ0 por aquí aparte de esto obviamente recomiendo muchísimo meterle mucha caña al Active Directory ¿vale? no es un Active Directory demasiado complicado de explotar ¿vale? no es algo no son ataques demasiado avanzados pero bueno sí que quiero que tengáis una muy buena base de Active Directory antes de enfrentaros al examen ¿y cómo obtener esta base? pues bueno aparte de obviamente los cursos de INE tienes dos vídeos que os voy a dejar por aquí que son míos los dos y bueno son Masterclass que hicimos en su momento de Pentesting a Active Directory ¿vale? y os puedo decir que las técnicas que tocamos en esos dos vídeos son más que suficientes para pasar el examen bueno chicos el momento más esperado de todo el vídeo ya os habéis dicho al principio que para los que queréis hasta el final vais a tener un pequeño regalo bueno pequeño no un regalo un regalazo y bueno ya sabéis que llevamos unos dos años ya en YouTube y bueno os había dado las gracias por todo el apoyo que ha recibido el canal durante este tiempo ¿vale? son muchos los mensajes que me dejáis hay una pedazo de comunidad detrás en Twitch me lo paso de puta madre con vosotros así que nada me puse en contacto con INE y bueno dije a ver a mis niños hay que respetarlos un poco y darles cariño ¿vale? así que nada SPT versión 3 os voy a dejar por aquí un código de descuento que te ofrece 100 euros de descuento sobre la certificación ¿vale? ya sabéis que creo que está en torno a unos 400 euros lo que es el examen así que bueno se te quedaría por 300 además si te coges el pack de la formación más el certificado ¿vale? más el examen te saldrían unos 600 euros pero bueno con los 100 euros de descuento te saldría pues por 500 es decir que esta oferta solamente se va a poder canjear a los 100 primeros que canjeen este código de descuento o sea que bueno estate rapidillo porque igual se acaba y tienes que pagar los 400 euros en vez de los 300 así que nada chicos ahí tenéis el código de descuento por si queréis ahí ahorrar unos dinerillos y nada simplemente daros las gracias por ver todo el vídeo espero que os haya gustado os podéis suscribir tanto a YouTube como a Twitch le podéis dar un like para que yo vea que os ha gustado el vídeo si vais a hacer la certificación me la podéis dejar en los comentarios y bueno si tenéis una opinión distinta sobre esta certificación también me la podéis dejar en los comentarios y nada chicos si queréis nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!